¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario World O sea, el Hack Room del Brutal Mario Y la verdad que nos habíamos quedado en un nivel que no habíamos pasado Pero por error lo pasé sin querer, pero ojalá que lo podamos disfrutar Así que vamos a mandarle los saludos para Y recuerden, si me faltó un saludo, no olviden dejarme en la caja de comentarios Así que, sin preámbulos, comencemos Ya, y lidamos con el castillo de Iggy de Crazy Ok, no me quiero imaginar este nivel Tengo miedo a que me invade, no sé por qué ¿Squacks? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace aquí, Squacks? ¿Esto no es tu juego? ¡No! 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 Cuidado No hay nada Uy Uy, cuidado con el salto Ah, ya, ya Hay que saltar, hay que saltar ¿Y por dónde hay que saltar? Ah, ok Uy, que no sé por dónde ir Ay, no, me caí No, no Qué imbécil ¿Ya? No Hay que tener mucho ojo Inactivé el switch Del color rojo Creo que es el color Claro Era eso ¿Dónde está? Uy, que tengo miedo Vamos Uy 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 No Debí haber guardado Eso está a menudo No No Tenga Si Hay que Es Mis Algo La De rotation Si Lo Terminado Ah, ¿c Vaterito Una vez más Ya, ahora sí No, pucha, pero No sé, no sé por qué no salta ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡No, no, no! ¡Uy! Debería guardar ahí Ya ¡No! Puta, iba a guardarme No me dejó el juego No, uy Ya, ya guardé ya Cuidado Ya, por aquí debería guardar mejor ¡No! ¡Qué imbécil! Ya, le damos por aquí Ya, aquí Guardamos por aquí ¡Aquí! ¡Oh! Uuuu Guardemos Ya, guardemos por aquí No Bien, ya Guardemos No 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 Pucha, que soy imbécil Ya, ya, ya Perfecto Uy, ¿De dónde llega el fuego? ¿Qué pasó? No No ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Me estáis bromeando? ¿Tengo que hablar con el pájaro? No No ¿En serio? No Espera, no entendí bien, a ver Vamos a hacerlo de nuevo A ver, guardemos Dicen Dicen Porque me preparo porque el pájaro me va a atacar Ok, ya O sea No No se cayó Ah, ahí está No 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 Al revés Ya Guardemos aquí mejor No 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 Los No Ay No 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 A este pájaro Al fin Mira Dieron redorle el pájaro Con razón, pues. ¡No, el Magic Cuba no! ¡Uy, no, me suena el Mexican! ¡Ay, no, no salte! ¡Cuidado! ¡Al fin! ¡No! ¡No! ¿Qué significa? ¡Ah, no pasa nada! Ok. ¡Ah, de nuevo! ¡Ah, de nuevo! ¡Bien! ¡Ah, de nuevo! ¡Al fin! ¡Ah, de nuevo! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Ajá! Ok, ya. ¡Cordemos hasta acá mejor porque se nos da después! ¡No me quiero imaginar si se... Si se... Si se cierra o... O no sé qué onda con el emulador. ¡Ahora! ¡Bien! O que se pegue el emulador porque siempre pasa. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ya voy a guardar, voy a guardar! Lo necesito grande, por favor. ¡Pero! ¡Ya! ¡Así! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡No! 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 No entendí, a ver de nuevo. Ah, ya entendí. Ya entendí esta cosa. Al fin. No, cuidado. No, que soy imbécil. No. De nuevo, de nuevo, de nuevo. No, de nuevo. Ya entendí, tengo que tener la capa. No, de nuevo, de nuevo. No. Ya, mejor. Más demo. Bien. No. No. De nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ah, esta cosa. ¡Al fin! ¡Sí! ¡Lo logramos! Creo que esto ya me recuerda a algo. ¡Al fin! ¡Lo logramos! ¡Y completamos el castillo! ¡Ah! ¡Se fue el sonido! ¿En serio? ¡Júramelo! A ver. Ahora sí. ¡Oh! ¡Justo había... Justo vi que una flor venía a mí. ¿De nuevo? ¡Mira! ¡Qué trucazo! Ya tenía una flor ahí. Perfecto. Ya, vamos con el siguiente nivel. ¡Ay, no! Esto es por si acaso. ¡No! ¡Josho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Vamos, Yoshi! ¡Oh! 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 ¡Nah! Pero, pocha, ¿por qué siempre a mí? ¡Ah! ¡Shh! ¡Uy! esas balas ¡No! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Yoshi! ¡Ven! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Al fin! ¡Pero por qué siempre a Yoshi? ¡No! ¡No! ¡Ooo! ¡Nah! ¡Oh! ¡оть! ¡ personality! Uy, parpadeó en la pantalla Vamos Yoshi, usted cae ese hijo Vámonos No, no Tenía que perder al Yoshi por culpa de esta bala Uy Ahora Pero, escucha Guarda, guarda, guarda Uy Uy, ya basta Voy a guardar acá Uy Uy Quieren abusar de mi Ay, 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 ay Ayuda No 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 Ayúdeme doctor No 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 No, tenían que hacer esas balas Bien No Ay Ay Justo lo que más odio No, ya Jajaja Pueden tener un poco más de pasión Compasión, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Más respeto al Mario No Me quieren hacer puré de papa Ay Ay No Pero Ay Cállate hijo Ay 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 No Por favor No Ay Por favor No Ay Por favor Ay 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 No Ay Pero pucha que no salta nunca el Mario Ay 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 Por favor salta Ay No Ay Pucha Cualidad Cualidad Sulta bien Jaj Ya Ya No Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé No 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 No, maltrato al menor No Ahora sí Bien Al fin lo logramos Y lo logramos Y ahora ¿Qué rayos? ¿Qué fue? No entendí Bueno gente Aquí lo vamos a dejar Y muchas gracias a que nos vieron Y ojalá que les haya gustado Así es Así que Muchas gracias Y besitos Ya para todos Sayonara gente Bye bye ¿Qué? 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 ¡Gracias!